¿Cuántos de ustedes suelen estar nerviosos? ¿Cuántos de ustedes se sentirían nerviosos si estuvieran en mi lugar? ¿Y cuántos de ustedes creen que yo estoy nerviosa ahora? A muchas personas la certeza o el por nervioso tener que dar una prestación porque a mucha gente. ¿Por qué piensan que algo les va a salir mal o porque piensan que algo les va a salir mal o porque piensan que son el rey de ellos? ¿Es tan nervioso antes de una prestación? Es tan normal, es tan natural. Las hormonas del estrés que produce el cuerpo en esos métodos como la adrenalina en realidad pueden ayudar. Pero cuando la ansiedad o el estrés es demasiado, esas cosas que ocasionan en la mente le pueden dar al cuerpo una alerta roja que hace que se generen síntomas como dolor de panza, dolor de cabeza, temblor, vómitos. El otro día tuvo que rendir un examen y no me pudo concentrar ya que estaba tan preocupada. Era tanta la ansiedad y el estrés que claramente terminé desaprobándola. Esto nos demuestra cómo nos cuesta tanto enfocarnos en el presente, por estar respondiendo por un futuro que por ahí ni pase o por un pasado que ya pasó. Para investigar un poco, hice una encuesta a casi 100 personas, tanto adolescentes como adultas. La primera pregunta decía que si solían estar nerviosos. Más de la mitad respondió que si solían estar nerviosos. ¿Qué era lo que hacían? Más de la mitad respondió que no hacía nada, que dejaba que el momento pase y que lo consuma. Un poco más de la mitad respondió cosas como ir a nadar, ir al gimnasio, hacer ejercicio, juntarse con amigos, hacer con familia, etc. Lo que más se repetía en estas respuestas era respirar. Concentrarse en la respiración. Claro, respirar en solo ocasiones inconscientemente. Es algo fácil. Pero ¿por qué nos ayuda tanto en momentos de estrés? A mí me ayuda. Entonces, si algo tan fácil como respirar nos ayuda a estar bien y solo tan pocas personas lograron encontrar su manera de estabilizarse emocionalmente, los invito a ustedes a hacer lo mismo. Muchas gracias. 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 Gracias.